Pues nada, aquí estamos hoy, que estamos aquí arreglando todo eso Eso que hay ahí Estamos aquí quitándole la tierra Esto es un desastre, madre mía El agua se la hay de todos lados Mira, la lavadora está ahí Salía agua por aquí y la casa se caía abajo El agua se metía por los cimientos Hemos tenido que poner esto, una goma Aquí, y sale la goma Esta es la goma de la lavadora y sale para allá Estoy limpiando esto, que está lleno de tierra y de mierda Aquí estoy llenando las papas La hierba acá y aquí también la estoy limpiando Esto está asqueroso Mira La goma de lavadora pasa por aquí Para acá, para acá, para acá, para acá Va para allá Es que aquí también estamos haciendo ahora Van a rellenar todo esto de migón Y ahí podemos ver si no se nos caen los tubos para abajo No podemos verlo más enganchado con alambre Vamos a ver, vamos a echar Enganchado con alambre No se para esto No se para esto No se para esto Necesitan la rejilla esa de metal para llenar Para esto Esto está, madre mía La goma de la lavadora viene por aquí para acá Y ya no sé dónde para para allá Vamos a ver Viene por aquí Esta es la goma de lavadora Y aquí yo no veo agua salir Está hasta un poco mojado, sí, la verdad Pero no sé Esperamos a ver si no se pierde esto más alto que aquello Y no viene el agua para acá Y cuando, una vez que le hicieron la migoña No podemos quitarlo Y eso, me voy a decir a ver Porque vamos No está bien hecho Y yo van a rellenar todo el migón A medida del migón Nada, esto Esto es uno para allá Esto es uno para Aquí tengo esto Tengo que vaciarlo ahí Mira, está saliendo agua Cada vez hay más agua Yo no sé de dónde Pero cada vez hay más agua Yo no sé esto Mira, me tengo que poner guantes Porque si no se me van a poner las manos Me quito esto ahora con laza Esto que hay aquí Toda esta mierda Está todo Esqueroso Vamos a ver si seguimos Aquí está Limpiar todo esto Que está Mira, mira Todo esto tengo que limpiarlo Y ahora cuando esté más o menos limpio Lo voy enseñando Venga Pues mirad Aquí os dejo la diferencia Un poco más limpio Podéis ver que está un poco más limpio Y ya va a ser tubo Bien, le puse un eso más grande Ya está todo más limpio Veis, ya está todo Que no he podido grabarlo antes Se me ha hecho de noche casi Se nota que se oscurece antes Mira El plato se ha caído Pero bueno Esto lo dejé también más limpio Tengo que dar otra pasada Pero bueno Está limpio Mira, esto Como estaba no está Esto ya es el suelo Antes era tierra Todo y barro Mira Veis Ya está Todo Ya ha cambiado todo un poco Porque antes Estaba lleno de mierda Mira He ido llenando Capaz Y lo he ido dejando ahí Mira Os voy a enseñar Donde lo he dejado Donde he ido dejando todo El condumio Toda esta tierra Y todo esto La he quitado ahí Toda la tierra Y todo eso Está todo quitado ahí No Mira Yo soy las ocho y cuarto Por ahí De la tarde Y mira El tiempo Mañana Va a llover Mira Las ocho y cuarto Ya se está Escureciendo Antes de las nueve y media Ya se está Acortando los días Ya se están Acortando los días Mira Que hijo Me voy a comer aquí Para terminar el día Madre mía Vamos y no Madre mía Me va a gustar esto Aquí os digo Tengo la frotería en casa Hombre Ya está Gente del campo Soma Sí Bueno Un saludo Para todo el mundo Tengo la frota Tengo la frota Gracias.